XT Labs TV, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roros Pedales, toda buena energía para cada uno de ustedes, vamos a hablar de este video de Hadi Chopin y también de los otros competidores camino hacia el Arnold Classic por esta situación, hasta el momento, amigos si ustedes revisan lo que es las historias de Hadi Chopin, se van a dar cuenta que no hay nada referente al Arnold Classic, pero si ustedes buscan aquí en sus publicaciones más recientes tampoco hay nada que tenga que ver con la invitación, el agradecimiento, nos vemos algo por el estilo, recuerden que estamos a 11 semanas del evento aproximadamente, es del primero al 3 de marzo, estamos a 18 de diciembre, nosotros entrando a la cuenta de TF Media, en una página asiática específicamente de Corea, podemos ver esta comparación que no nos va a dar un 100% de lo que es realmente la diferencia de los dos físicos, pero si usted, es lo primero que hago yo cuando veo este tipo de comparaciones amigos, ver el tamaño de la cabeza, si ustedes ven el tamaño de la cabeza, se da cuenta si está algo ajustado a la realidad, lo zoom o no, se ve bastante parecido el tamaño de la cabeza, evidentemente son ángulos diferentes, pero ustedes pueden ver que Hadi ha perdido algo de tamaño, amigos no tengo exactamente claro cuando es que escogen los competidores, cuando se le pasa a ellos la notificación de que están invitados para participar en el árbol casi, evidentemente tiene que ser antes, aquí estamos en la cuenta de Ismael Martínez, porque es un dato importante, aunque no vamos a hablar de Memphis, sí que vamos a hablar específicamente de la categoría de diversos para decirles por qué creo que Hadi no vaya a ir, primero que todo, no lo ha confirmado, casi todos los competidores ya lo confirmaron amigos, aquí tenemos el texto que escribió en la descripción de lo que esta publicación, nuestro amigo Ismael Martínez, esto fue hace tres días amigos, no ha publicado nada desde hace tres días, dice un gusto anunciar mi primer competencia del próximo año, el legendario Arnold Classic 2024, no había anunciado nada antes, para los que no saben, este no había anunciado nada antes, quiere decir que ya lo sabía de antelación, antes de que se publicara, evidentemente porque un participante del evento, tiene que pasar por un filtro, se debe llenar una solicitud y si ellos te seleccionan estás adentro, como ven son pocos pero a un nivel increíble, me emociona ser seleccionado y representar a mi país, mucho éxito a todos y felicidades, no puedo esperar para estar en esa tarima, les digo lo siguiente, si nosotros vamos a la cuenta del Arnold Classic, ustedes van a percatarse de algo interesante, amigos aquí estamos en la cuenta del Arnold Classic, si nosotros observamos cada uno de los competidores y entramos en cada una de las cuentas, todos ellos han confirmado menos a King Williams y nuestro amigo Javi Chopin, podemos ir a la de Rubio, oh y Andrew Jack, perdón, porque si ustedes van un momentico para la cuenta de Andrew Jack, ustedes van a darse cuenta de eso, Andrew Jack, aquí estamos en la cuenta de Andrew Jack, ustedes pueden observar que no hay nada que diga, esta fue hace 18 horas esta publicación, no hay nada que diga sobre el Arnold Classic como lo hizo Ismael, tanto así que Ismael dos publicaciones antes había puesto pequeño lo del Arnold Classic pero como que nadie se percató porque no se decía nada en la casilla de comentarios, pero si les voy a decir algo bien importante, si nosotros entramos en la cuenta de los otros competidores, solo presten atención, tres competidores no han confirmado de toda la lista del Arnold Classic Ohio, pero como saben ustedes que confirmaron o no, primero que todo en esta publicación ustedes revisan en la casilla de comentarios, están todos los chicos contentos y agradeciendo, vamos a buscar aleatoriamente aquí a Justin Rodríguez que va a participar, el único hispano en la categoría abierta, aquí estamos en la cuenta de Justin Rodríguez, ustedes pueden observar que tiene lo que es este post con lo del Arnold Classic y también tiene esta publicación, me da la impresión de que se las mandan a ellos por correo, ya les explico porque el resto de los competidores ha hecho lo mismo que Justin hizo en esta publicación, ponen esta foto grande y también la foto en conjunto o algunos solo la foto grande y no la de conjunto, quiere decir por lo menos el caso de Justin Rodríguez, gracias a Dios y también al Arnold Classic, a los promotores por este honor de ser parte de lo que es la clase de 2024 el Arnold Classic Ohio, menciona a Schwarzenegger y también a la IFB Pro League, en el caso de Hadi Chopin eso no ha ocurrido, tampoco ha publicado nada su coach, por cierto, recientemente Hadi, aquí está levantando 270 kilos en la serie final, ha recibido muchas críticas, se preguntan a las personas que tanto interviene Hani Rambo en la preparación de Hadi Chopin, si Hani Rambo está pendiente de lo que es de entrenamiento también, ha sido muy criticado por esta serie, primero que es una sola repetición, todos nosotros sabemos que el culturismo para conseguir desarrollo muscular se tiene que hacer un cierto número de repeticiones, no menos de seis amigos, y después que sube comienza a hacer encogimiento de hombro, tiene sentido o no tiene sentido, bueno amigos es Hadi Chopin, me imagino que sabrá lo que está haciendo, pero la cosa es lo siguiente, hay muchas personas que están comenzando, tienen como ídolo a Hadi Chopin, tratan de emularlo, imitarlo, ¿valdrá la pena? yo lo único que puedo decir, y es lo que les acabo de repetir, él es profesional, sabrá lo que está haciendo, si no está haciendo, ¿por qué? está dando resultados. Tenemos también esta publicación, fue hace un día, diciendo hola, ¿cómo están todos ustedes? Este es el vídeo, parte de la comparación que nosotros vimos al principio de la panina coreana, se ve excelente Hadi aquí, con una muy buena calidad muscular, pero no sé si se percatan, se ve que está con algo menos de tamaño que en el Mister Olimpia, participar en el Arnold Classic, así como está de aquí a once semanas, no sé qué pudiese pasar amigos, lo cierto que Hadi también hay que entender el proceso de la visa, no estoy seguro que tengas que volver a aplicar para poder volver a entrar a los Estados Unidos, lo cierto que son once semanas, él debería estar en los Estados Unidos al menos un par de semanas antes, ustedes saben que es bastante lejos, trasladarse de Irán a los Estados Unidos y todo este conflicto que hay, no sabemos si Hadi pueda entrar o no para el Arnold Classic, lo cierto que ahí está la casilla de comentarios, digan ustedes qué opinan, si creen que Hadi Chopin vaya a participar o no, se despide aquí roberos pedales con la señal de costumbre en XT Labs TV, paz y amor, que el universo los ilumine, hasta luego